Ya pasaron 5 minutos de las 10 de la mañana, ya pasaron 5 minutos de las 10 de la mañana, 29 grados la temperatura. Amalia, hay que seguir hablando del terrible caso de feminicidio ocurrido en el Alto Paraná. Establecemos ya contacto con nuestro compañero Luis Gavilán que está con este tema. Luis, ¿cómo estás? Buen día. Gracias, gracias compañeros. Bien, súper bien. Un saludo especial para ustedes y nuestros televidentes. Vamos a escuchar inmediatamente lo que acaba de manifestar la agente fiscal Rosa Carolina Gadea. Por un lado, este hombre César Benítez ya se encuentra en la cárcel regional de Ciudad del Este, fue imputado y tiene prisión preventiva. Y por otro lado, muy interesante, el relato cronológico de las actividades que realizó el Ministerio Público, las diligencias, el punto de partida y nuestro medio que también colaboró con aquella entrevista para que pudieran ir en busca de elementos conducentes que finalmente encontraron. A través del juzgado penal de garantías ya está. Él estaría pasando ya a guardar prisión preventiva. Sí, efectivamente. Él en estos momentos ya está en la penitenciaría regional guardando prisión preventiva por orden y disposición del juzgado penal de garantía. La juez a cargo de la causa es juzgado penal de garantía a cargo de Alba Mesa. Bueno, doctora, ¿podemos hacer una cronología finalmente de los hechos hoy cuando ya prácticamente está todo cerrado? Desde el Viernes Santo, donde empieza el calvario de esta mujer, todo premeditado. Ella aparentemente fallece bien temprano, es decir, 8, 8.30 de la mañana de ese día y así se van sucediendo los hechos. Sí. Primeramente formula la denuncia de desaparición de persona a la hermana de la víctima, siendo aproximadamente de 7 y 20 aproximadamente el día sábado. Una hora después comparece ante la comisaría primera el marido queriendo formular la desaparición de persona de su esposa. Él cae en varias contradicciones, motivo por el cual el efectivo policial de la comisaría primera inmediatamente me comunica esa situación y dispongo que él mismo se quede en carácter de aprehendido en la comisaría, interin realizábamos las diligencias pertinentes. A partir de ahí se conversó con testigos que escucharon de que hubo una pelea, una discusión de la víctima y el supuesto autor. No solamente un testigo, sino tres testigos y a partir de ahí ya no se le vio más. También se observó el circuito cerrado, donde en ningún momento se observó que él le haya llevado a su lugar de trabajo. Cosa que se extrajo de una entrevista con nuestro medio. Sí, efectivamente nos sirvió esa entrevista a los efectos de corroborar con el circuito cerrado y lo cual lo manifestado por él no se ajustaba a la verdad. Siguiendo con las tareas, realizamos también allanamiento en el kilómetro 20, donde era la vivienda de la pareja. Conversamos nuevamente con los testigos del lugar, donde refirieron de que existía mucho maltrato por parte de él hacia la víctima. Seguidamente, ese día sábado, se comunicó al Ministerio Público que se encontró los documentos de identidad de la víctima arrojado en un arroyo. Al día siguiente siguió las tareas investigativas hasta que él mismo también compareció ante el Ministerio Público y admitió haber matado o acabado con la vida de su esposa. Esa es la cronología de la actividad del Ministerio Público y la policía. Ahora, la cronología de los hechos, en base a testigos, 8.30 y al relato del propio autor, 8.30, 8.40 de la mañana del Viernes Santo, posiblemente se registró el hecho sangriento de mediodía, saca el cuerpo con ayuda de otras personas y finalmente se arroja ya en horas de la noche o tarde-noche de ese viernes. Sí, es la cronología que nosotros manejamos, de que cuando los testigos escuchan la discusión de pareja, después ya no le observan más a la víctima de ese momento. Posteriormente, hay un testigo también que observó que el cuerpo es arrojado aproximadamente entre las 16 y 17 horas en el río Mondadud. O sea, toda esa cronología nosotros manejamos y a partir de ahí se observa dos personas que ayudan a arrojar el cuerpo. ¿Una de ellas ya identificada y con pedido de detención? Asimismo, uno de ellos ya está identificado correctamente y tiene orden de captura. ¿Sobre la otra persona aún nada? Solamente tenemos un apodo, pero se está trabajando sobre la identidad de esa persona. Bueno, el relato de la cronología de los hechos, hoy ya más tranquila, la agente fiscal que trabajó bastante por este caso durante todo el fin de semana, y bien lo decía, que también esa entrevista con nuestro medio colaboró y bastante para que la investigación llegara a buen puerto, compañeros. Ahora, Gavilán, con respecto a estas dos personas que están todavía prófugas, ¿qué se maneja, qué parentesco tenían con el victimario? Sí, son compañeros de trabajo. Uno de ellos al menos está confirmado, Fermín del Valle, compañero de trabajo, y el otro un tal Carlos. Se está analizando si también es compañero de trabajo. Lo que pasa es que estas personas realizaban patrullas en dos barrios determinados aquí de Ciudad del Este como guardias, o los famosos conocidos como Guardia Ciudad. Esa era la función que tenían estas personas, tanto el victimario como sus cómplices. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias por este contacto. Vamos a estar de vuelta contigo en cualquier momento, ¿sí? Dale, mi querido Marce, un abrazo grande. Hasta luego, señor. Que en el trabajo de todos los compañeros de C9N en Ciudad del Este. Y más temprano, ya nuestro compañero Mariano López hacía un recorrido ahí por el fallido Metrobús. Ustedes recordarán que ayer se presentaba la imputación contra el exministro. Ramón Jiménez Gaona, esto pasaba en la época de Horacio Cártez. Y antes de que quede en el famoso pareí, como otros tantos casos, la fiscalía actuó en consecuencia. Y ahora, Amalia, lo nuevo, lo último con respecto a este tema, es que el juez Humberto Otazú admitió la imputación por supuesta lesión de confianza contra el exministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona. Y ya fijó, para el próximo día, 20 de abril a las 9 de la mañana, la audiencia de imposición de medidas. Reitero, ya hay una fecha, 20 de abril a las 9 de la mañana, para fijar la audiencia de imposición de medidas para Ramón Jiménez Gaona, ex titular del MOPC. Bajo su gestión se dio todo lo relacionado al fallido Metrobús.